Diría que es básicamente utilizar las redes sociales o los formatos online para vender mejor. Me dedico básicamente en Linkedin es a vender soluciones social selling en grandes corporaciones en Reino Unido, entonces hay días que son más de tener mítines o reuniones con clientes, más presencial, entonces estoy fuera de la oficina, pero luego mucho de hacer seguimiento de todas las operaciones que tengo abiertas utilizando la herramienta Sales Navigator, que es la herramienta que ofrecemos a las corporaciones, y luego interactuar, creo que es importante el vivir lo que vendes, entonces cuando vendes social selling es importante una vez que salvas los prospectos o los perfiles de personas a las que quieres vender, pues seguir el contenido que publican, generan y las compañías en las que trabajan también. Estar en un constante aprendizaje, porque sabemos que el mundo digital es un mundo muy cambiante, la sociedad es una sociedad muy cambiante, desde un punto de vista empresarial todo cambia con mucha agilidad o mucha rapidez, entonces es esa necesidad de adaptación, yo diría que todo eso es formación, y luego otro elemento importante que insisto mucho es la tenacidad, el establecer unas metas, un proceso para llegar a cumplir esas metas y pelear para conseguirlas. Yo creo que es un mundo muy emergente todo lo que viene de digital, redes sociales, toda la parte de digital marketing, y luego al final es eso, mucha empresa nueva, mucha startup que va apareciendo en el mercado, todas ellas, o por lo menos la percepción que yo tengo, la mayor parte, muy unidas a la tecnología, toman partido o aprovechan precisamente eso, las redes sociales, aprovechan lo que es el formato cloud para poder la gente ser, o tener iniciativa propia y ser emprendedores, con un formato que es, yo diría, como muy económico y muy sencillo, entonces, bueno, veo que hay un mundo de oportunidades brutal, tanto a nivel más empresarial, como Hootsuite LinkedIn, como también desde un formato más de emprendedor o de empresa pequeña. Lo primero es, no paro eso, pues de agradecer a EUDE la oportunidad que me ha brindado, que me viene brindando estos últimos años, de poder colaborar. Sinceramente, para mí también ha sido como un paso, una evolución profesional en mi carrera, pues ya no solamente de estar centrado en el día a día, en formatos más comerciales, de desarrollo de negocios, sino entrar en este mundo de la formación, que me parece apasionante y que he descubierto también aquí en EUDE, pues que al final me lo paso genial, formando y luego también compartiendo experiencias con la gente. Y creo que al final también se aprende, o yo aprendo mucho, de las preguntas de los participantes y encantado de seguir colaborando y en concreto con el máster presencial. Mi recomendación es, lo primero, pensar cómo quieres mostrarte, o sea, eso es fundamental, o sea, saber quién eres, entonces cómo reflejas, lo primero, en la parte más del resumen, en tres, cuatro frases, toda tu experiencia, tus capacidades, skills, etc. Y luego poner la experiencia profesional en distintas compañías y en la medida de lo posible poner alcances, o sea, cosas que has conseguido y que de cara a moverte a un nuevo rol, o que te puedan llamar para contratarte, que se vea claramente las capacidades que tienes y lo que puedes aportar a esa nueva compañía. Y luego, una buena foto.